Hola a todos en las calles de la virtualidad, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy me voy a presentar, mi nombre es Alejandra Pastor, yo soy psicóloga, actualmente vengo desarrollando mi maestría en informática educativa en la Universidad de La Sabana, aquí en Colombia, y la tesis obviamente tiene que ver con los ambientes inmersivos. Voy a hacer un trabajo que de hecho tengo para la universidad, pero pues a su vez también quiero que las personas que estén trabajando todo el área de ambientes inmersivos y en el área de la educación, pues que utilicemos mi muro o mi foro de debate que tengo aquí en YouTube, teneremos conocimiento entre todos. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar un poco sobre los entornos inmersivos y me voy a enfocar especialmente en el Open Sim. Yo sé que he ido trabajando mucho el tema de Second Life, pero el Open Sim también tiene muchas herramientas que nos pueden aportar a la educación. Y pues Metaverse básicamente es una palabra que le dio el señor Neil Stephenson en su novela Snow Crash, él le dio varias propiedades que más adelante se las voy a mencionar. Es un ambiente el cual permite simular un entorno. Unas propiedades de Gamer, si lo queremos llamar así, que es un multijugador masivo que se encuentren online. Esto implica que hay actividades que se generan sincrónicamente o que las personas se confabulan entre ellas para estar dentro de un mismo entorno virtual, a pesar de que se encuentran en cada uno de esos terminales. Entonces, devolviéndome un poco al señor Neil Stephenson, pues que fue el que bautizó este tipo de tecnología o este tipo de corriente tecnológica, él le dio como tres propiedades que debe tener siempre, sin importar el tipo de tecnología que se maneje. Uno, la interactividad, que todo el entorno sea interactivo, ya sea por comunicación, de contactarse con los objetos, que se generen comportamientos y, sobre todo, contacto con otros usuarios. La corporealidad, bueno, básicamente son leyes físicas que se tienen y se tiene acceso en primera persona. En este caso vendría siendo el avatar. Y el avatar aquí, desde el punto psicológico, pues yo que soy psicóloga, considero que es una proyección que cada uno tiene de su yo ideal. Por último está la persistencia. Si yo me desconecto, el metaverso persiste. Él queda ahí pendiente. Y no se pierdan las cosas, que esas quedan guardadas en la nube completamente. Que todo quede guardado en la nube, que no quede almacenado en los equipos, eso es un tema que está muy ligado a todo el área de la web 2.0. Los metaversos existentes, hay muchos. Aquí cité algunos. Está Word, Dere, IBM, que es el que ha trabajado mucho el ambiente de metaverso, especialmente para todo el tema de teletrabajo. Verbi World, MTV tiene su propio metaverso. Sé con Life, que ya lo he venido explicando. El OpenSIM, que tiene grandes propiedades para las personas que les interese todo el tema de programación, de desarrollar todo absolutamente desde cero, es perfecto. Y Entropía, pues que ya es un mundo ya bastante más avanzado. El OpenSIM en general tiene unas propiedades, el usuario lo puede desarrollar como quiera, pero esto implica todo un trabajo logístico de implementación y de desarrollo. Es compatible con diferentes visores, con software y con la web 2.0. Puede integrar herramientas de comercio y pues es muy similar a Second Life. La diferencia con Second Life es que uno tiene el mundo en su propio servidor, en su propio computador. Uno lo puede guardar y generar allí toda una confabulación de usuarios para que todos ingresen allí. Es muy similar porque cuando uno genera o cuando uno crea los avatares en OpenSIM, se parecen bastante y las herramientas de construcción son muy similares. La gente me pregunta qué es mejor, si es mejor Second Life o OpenSIM. Pues mi respuesta básicamente depende del plan de desarrollo pedagógico que se quiera hacer. Si, por ejemplo, se quiere trabajar un tema de comercio, de mercadeo, de lenguas, pues definitivamente lo mejor es Second Life. Pero si se hace trabajar un tema más privado, un tema más de trabajo del ambiente de la salud, pues en este caso sí definitivamente sugeriría que fuera mejor OpenSIM. Y si queremos un ideal, pues para los ingenieros que se quieran atrever a entrar a los inmersivos completamente, pues generar un híbrido entre los dos. Que sea que la persona pueda teletransportarse al OpenSIM al Second Life y pues bueno, eso es todo un reto tecnológico para desarrollar. El ambiente inmersivo de aprendizaje que voy a trabajar está enfocado en el área de la salud y el curso en especial se llama La Humanización de los Servicios de la Salud. Eso es un curso que está montado en la plataforma Blackboard del SENA y tiene varios fines. Uno es capacitar a las personas para generar un mejor servicio al cliente y atención desde la humanización, para sensibilizarlos a los doctores y que generen de una forma más amable, más humanizada la atención al cliente que se da en los hospitales. Para esto, que implica que la gente inicialmente pues trabaje todo el curso, pero pues el trabajo se está haciendo individualmente. Y aquí lo que se quiere es que se busquen soluciones innovadoras en estos entornos de aprendizaje. Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia personal. Uno en la universidad o en el colegio pues uno aprende muchas cosas, uno aprende todas las competencias, pero a la hora de tener una solución o que uno tenga algún problema, la creatividad es absolutamente importantísima porque nada está del todo dicho, nada está del todo resuelto. Entonces eso requiere que desde la creatividad de cada uno estemos dispuestos a solucionar los problemas o los conflictos que se nos den. El otro objetivo que se quiere es bajar la deserción en los cursos de e-learning. Los cursos de e-learning en general pueden llegar a ser un poco desmotivantes por la misma soledad que se genera pues si yo... porque no hay una convivencia realmente. Simplemente estamos compartiendo y solamente llega hasta ahí a compartir, interactuar, a entregar información, a generar debate. Inclusive pues en el caso de los hombres como tal se genera inclusive más participación que las mujeres, situación que es bastante interesante. También otros objetivos fomentaron la diversión en los procesos de aprendizaje. Claro, es que si yo no me estoy divirtiendo cuando estoy aprendiendo pues la situación es aburrida. Y si estoy sola y aparte de eso tengo que tener puros trabajos escritos pues bueno, es posible que se genere algún tipo de deserción. El tema de trabajo creativo colaborativo. Bueno, esta parte me voy a tener un poco porque pues está enfocado mucho al juego de rol que también iré profundizando a medida que vaya dando esta presentación. Entonces, no hay ningún tipo de guión predeterminado. En nuestras vidas podemos tener metas, hacemos proyectos de vida pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar durante este tiempo. Por eso les llamo que no hay un guión predeterminado. La capacidad de trabajo que se logre. Nosotros podemos aprender muchísimas cosas en el colegio, en la universidad pero las competencias sociales que se logran para lograr la única meta esto solamente se genera con la experiencia. Por eso la propuesta de hacer trabajo con juegos de rol. ¿Los reglas del juego? Bueno, entonces aquí viene la parte, un poco la parte divertida. Las personas que han hecho juegos de rol, ya sea fantásticos o porque hicieron algún curso por estudio de caso en donde cada uno desarrollaba un rol en especial pues la idea básicamente es jugar. Yo sé que la palabra juego puede llegar a sonar un poco serio pero si nosotros, por ejemplo, vemos a los animales ellos ¿por qué aprenden? Por medio de juego. Si vemos a los niños ¿cómo aprenden? Es jugando. A continuación les voy a mostrar el OpenSIM. Bueno, entonces es un hospital y este hospital, este es el entorno, es el OpenSIM en general. Tenemos la entrada, una vista de la farmacia que vamos a tener pues con toda la dotación, trabajo de diseño en esculpidos, también tenemos el helipuerto y a su vez también tenemos el escenario de incendios pues para hacer todo el tema de prácticas de bomberos. Pues aquí podemos hacer todo el juego de rol, atención en desastres, el auditorio de trabajo que también está integrado con todo el tema de audio streaming y video streaming, otra vista de la farmacia y el hospital. Y pienso que el trabajo que ellos hicieron es bastante interesante, es una visión futurista de un hospital, las camillas pues tendrán todas las animaciones de un avatar en convalesciente o con dolor pues para simular un poco más la realidad y pues estos son los centros que van a tener en general. Se los muestro así porque aún no está abierto al público, está bajo periodo de pruebas, está evaluando su capacidad de trabajo y una vez esté lanzado al público pues lo divulgaré por las redes sociales del SENA. Bueno pues básicamente este es el entorno, el ambiente de aprendizaje que vamos a trabajar. Estaré compartiendo mis tareas y los trabajos que venga desarrollando con la universidad. Espero que les haya gustado, me pueden contactar siempre. Saludos a todos desde la virtualidad. Gracias.